¡Ey! ¿Qué pedo cacho? ¡A la madre! ¿Y el librero? Ahí está el librero, pendejo ¿Y el crew? Se convirtió en balón, este es Ariel Mira, hasta aquí se cambió de nombre Es Wilson este ¿Qué onda cachorros? Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy orgasmeado Estoy feliz, estoy Prendido, están provocando Mis más bajos instintos Sí, es un nuevo video Sí, lo estoy grabando en este año 2017, ¡2022! Ay, ¿pero cómo? Si a ti te robaron los canales ¿No te los hackearon? Sí, 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 sí Todo eso, todo eso, gracias por darle like Gracias por suscribirse, por comentar Antes de que empiece el video, y es que sí En efecto, me hackearon el canal, subieron Cosas, y si de por sí estaba castigado Pues va a estar más castigado, pero Si ustedes comentan, ponen like Dicen cosas chidas, pues seguramente le va a ir mejor el video Y poco a poco el canal Va a regresar a la normalidad Ya, pinche whatever, llorón, quiero reírme Y el tema de hoy es el siguiente A la verga Años sin decir esa mierda Los tiempos van cambiando Y vamos ligando diferente Pero ahora... Sí, 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 sí ¡Ay no mames, mira! ¿Qué? Esta tiene bandera de arcoiris ¿Qué significa? Ah, o sea que puede ser gay o bisexual Ay no mames, o sea que puede tener sexo hasta dos veces al día ¡Ah huevo! No, pues sí, ¿no? Dale ¡A todo le dan que sí! Uy, cuidado, me están saliendo por el viernes Sí, sí, sí ¡A la mierda! ¿Está buchona? Uy, sí está guapa Oye, pero ¿ya viste la bandera? Ah, cabrón Rosa, blanco y azul ¿Qué sé? Es de Guatemala, ¿no? No, huey, es trans ¿Ah, es trans? Ajá Desde tu celular puedes ligar a quien quiera Y de todas partes del mundo Pero, por ejemplo, está Tinder Que ya todo mundo conocemos Que, por cierto, no sé si sepan esta de Tinder ¿Sabes lo que me pasa a mí en Tinder? No, no, que huey Yo lo tengo cerrado, yo tengo prohibido abrir Tinder O sea, la gente me denuncia porque soy... O sea, ahí está wherever y pues ni modo que sea yo ¿Pero y por qué haces eso, huey? ¿Por qué te haces pasar por el wherever? Pues porque... Yo soy Gabor Ever Ah, sí, sí No, fuera de pedo, es en serio Lo voy a hacer aquí A ver, Tinder Ahí está Tinder Ahí está Loguéate, ¿no? Iniciar con Apple Ahí está Te hemos prohibido el acceso a Tinder Es muy importante a nosotros Chinga tu madre, Tinder Yo quiero contagiarme del papiloma Aparte cuando me lo cerraron Estaba verificado O sea, para verificarte Dice que eres tú Pero me dicen él No puedes Pues no, yo sé, o sea, Tinder no es para gente cabrana Claro Bueno, ya no hablemos del pendejo Tinder Bueno, pero los hombres somos más o menos así Ay, está guapísimo Hola Hola, hoy se mama pito o alcohol Y eso que yo no tomo, ¿eh? Pero de que se mama, se mama A ver, ya sé que te urge Pero por lo menos saca un poco de plática Aparte lees las descripciones y todas son iguales Dog lover Busco a alguien que tenga responsabilidad afectiva Estoy aquí por cuarentena, ¿eh? No crean que siempre me la pigo aquí Ya, hable mierda Capricornio Y ya saben lo que dicen de los Capricornio A ver, a Capricornio Cuatro veinte Pansexual Oye, ¿y qué es pansexual, güey? ¿No sabes qué es pansexual? No Ustedes sí saben, ¿no? No, güey No saben La palabra lo dice pansexual O sea, sí que te gusta la concha o el bidote Y la que más me encanta Busco gente que tenga plática Si vas a poner hola o cómo estás Bye Y eso me lleva directamente a Bumble Y en Bumble ahí sí estoy Ahí sí, no me alcanza Bumble tú eres chido No sé si lo hayan bajado pero les explico Es prácticamente como Tinder Dan like, quitan a los que no les gusta Pero si en el momento en el que tú le diste like A una persona que también te dio like La persona que debe de hablar primero Es la mujer O sea, tú como hombre Aunque hayan hecho match No le puedes hablar a ella A menos que ella te hable primero ¿Y qué te escriben? ¿Qué le pongo? No sé, no sé Le tengo que hablar primero A ver, déjame pensar Ay, ya sé, ya sé, ya sé A ver Hola ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿Cómo le piden a los hombres que saquen una buena plática Si ustedes tampoco saben hacerlo? ¡Que les cueste! ¡Y la que soporte! ¡Ay! ¡Amamos! ¡Amamos! ¡Ahhh! 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 Y algo que sucede en el amor en estos tiempos es lo siguiente Y mira, ya me la ando ligando y voy con todo, güey Ay, con todo Ay, ya le mandaste flores, ¿no? No, güey, no ¿No? ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé! Ya le regalaste su doctor simipersonalizado No, güey, algo más cabrón, güey ¿Más cabrón? ¿Pues qué? La agregué a Close Friends ¡Oh! ¡Uy! ¡A Close Friends! I'm Joseph Mourinho ¿Por qué sin conocer a alguien lo agregas o la agregas a Close Friends? ¡Sí, mira! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está en círculo verde! ¡Me agregó a Close Friends! ¡Claro! ¡No, no! A ver aquí, a ver qué tiene Oigan, ayer andaba bien estreñido Y que me pongo a cagar No, les voy a enseñar la cagota que me acabo de... Y pues yo no sabía, el elote te lo comes y sale igualito Ahí se ve Y que me ligo a las dos gemelas Y me confundo y me cojo a su papá Y en su canal, que diga a mi primo al Moicas Y pum ¡Que lo mato! Ay, pues qué padre que te agregó, ¿eh? Sí ¿Qué onda? Ya menos estreñido Saludos Ni Close, ni Friends, ni nada ¡No son nada! Y es que en el Instagram es en donde más se liga últimamente No mames, güey Me puso corazón en la historia Uy, no, no, no Ya, significa que va formal esto, ¿eh? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, todo mundo sabe eso Ah, no, no sabía, güey Mira, también me mandó una reacción de cien ¡Cien! ¡No! No mames, cien, cajón Ya, eso es, ya ¿Pero qué es? ¿Qué es, güey? Pues como que qué, o sea, de qué Quiere que sientas sus brazos, güey No mames, ¿cómo crees? Y mira, ¿y el fueguito? Chuparano Y la cara llorando Sexo con robots Y la cara riendo ¿Cómo que qué significa la cara riendo? Sí, sí, dime, ¿qué significa? Neta, ¿no sabes? No ¿Por qué se está riendo, pendejo? Pues, ¿qué significa, cabrón? ¿Qué quiere viajar contigo? ¡No mames, cabrón! Venga contigo, güey ¡No te doy otro, no! Y hay una cosa que sobrepasa los límites Esto es Modo Es como cuando te súper comiste a alguien Se vuelven a ver y hacen como que no se conocen Mira, te presento a Ramón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Ya se conocían? ¿Qué? No No Sí, ¿no? No ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿No? Segura El amor, ¿no? Es el amor Este, no La conozco Muy segura porque parece que se conocía nada No La muchacha Es muy bonita la muchacha ¿Vamos? Ni que ella supiera que me gusta el chupametrallas 4000, ¿no? O que me hagan pipí en los pies O que me echen cera en la espalda No Tan loco Ok, bueno, eso es el modo efímero Se borra en el momento y nunca vuelves a saber lo que ahí sucedió Por eso se activa, porque uno de los dos no quiere evidencia Mira, güey, me puso modo efímero ¿Qué onda con eso? Ah, sí, lo que pasa es que si te sales del chat se borra todo, no hay rastro No hay rastro Me gustas mucho, me puso Le voy a tomar screenshot, mira Nooo ¿Qué? Nooo FMI, me lo voy a tener que llevar bajo arresto ¿Por qué? Porque acaba de tomar un screenshot, no se haga pendejo No, no Vámonos Vámonos Pendejo No, a la verga pendejo Usted también No, yo ¿por qué? Joder, que me caga No Es que eso es una falta de respeto De hecho, el patas chuecas no fue a la cárcel por el dinero que nos robó Fue por un screenshot No, ¿qué pasó? Ah, ¿qué onda mi chapi? Pues ando triste, wey ¿Por? Corté con mi novia, mi chapi Me pido, wey, ¿qué está pasando? ¡Está pasando otra vez! ¿Qué? ¡Discúlpame! Me pinto Chapi, Digibold, a... Chappo Limón ¿Eres tú? Lo siento amigo, tendré que ir ahora por tu exnovia Pero, pero eres mi mejor amigo Eso no quita que yo pueda ir por tu novia Y tal vez ligármela Y tal vez tener sexo con ella Eres un pinche chapulín de mierda Pues sí, cuídate mucho Mentirás lo dije Pásale el video a tu amigo o a tu amiga chapulín Gran video, gran regreso Gran público, muchas gracias A todo el estudio 3 Yo soy Chabelo Amigo de Tai Gracias por ver el video Gracias por darle like, gracias por comentar Pero espérame, no te vayas Regresan los videos de comedia Así es amigos, para que estén pendientes Semana a semana, todos los viernes El miércoles el podcast Y a ver que se me ocurre el lunes Y también un chingo de contenido para el mundial de Qatar 2022 Ay no, espérate wey Voy a regalar un viaje al mundial Por primera vez en este maldito canal Siiii En serio voy a regalar un viaje para ver dos partidos Pero ya les diré allá en Instagram Para que estén al pendiente ¿Todos pueden concursar? Todos, todos ¿Tú también? ¿Tú no? Ah Pero todos los demás sí Ah Suscríbete al canal Ay wey, hace un chingo no decir esa mierda Dale like Vamos a ver, hace un chingo no decir eso Porque yo los quiero mucho Eso menos, cabrón Menos wey, esa mierda Para que yo pueda ganar más dinero Eso siempre Eso siempre Cuídense mucho Y si tienen internet Ay nos vemos Ra Baila Baila Como el chano Marado Ey, ey, ey Mábelo Güey, esto ya es lo más que puedo a mi edad, cabrón No mames ¡Valórenlo, pendejos! Mi compañera, güey A ver, no mames Bueno, por lo menos no soy güerera del güero ¡Valórenlo, pendejos!